hola amigos de serie colecciones espero que estén muy bien hace algunos días los de humex me contactaron y dijeron que me iban a enviar un regalo y hoy en este día el regalo ha llegado me ha llegado algo por paquetería fedex dice frágil de este lado también dice frágil vamos a ver qué es lo que me entregaron amigos en este momento y aquí tengo la navaja para descubrir qué es lo que hay adentro y está abierta la caja que hay otra caja ahhh es de humex es de humex amigos qué será caja misteriosa y es de humex está al revés o qué se siente algo ok otra caja de humex se cayó la lámpara y en la promoción de el perro bermudez contra el cristian martinoli y bueno esta caja es enorme será la colección completa se habrán tomado la amulencia la colección completa al parecer si amigos vienen cubierto son latas vacías son las latas vacías y vienen todas las latas para que tienen todas las botellas la colección completa de tapiolas y las botellas guau no me esperaba esto amigos es increíble un vídeo completamente patrocinado por humex solamente regalándome la colección completa esto es de fedex exprés como les comentaba vamos a ver y dice c de colecciones traemos para ti hashtag humex duelo futfrazero una de las mejores colecciones relacionadas con el fútbol con las mejores frases de los comentaristas más relevantes de méxico saque tu pasión y forma parte del equipo con el que más te identifiques puede ser hashtag te han martinado y no lee o hashtag perro bermudez y aquí tenemos a perro bermudez y a martinoli gracias atentamente grupo humex bueno los voy a abrir y vamos a verlos uno por uno aquí en esta mesa los voy a abrir todos y vamos a ver cada frase de hecho me da cosa me da cosa abrirlas porque si las abros pues se van a estar despintando pero todo esto es por ustedes amigos creo que ya tenemos para el kilo vamos a ver primero las tapiolas y veamos a ver si es la colección completa de tapiolas y bueno aquí estamos en posición y voy a estar acomodando cada otra tapiola vamos a ver si es la colección completa y 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 bien amigos efectivamente es la colección completa y vamos a leer una por una y empezamos con la primera frase yo en su lugar no saldría en tres semanas que 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 te llamabas marta metal magnífico al rinconcito papá por poco nos hacemos el arrakiri enorme pero en serio notable sobresaliente el gol lo platicamos todos y esto como se come dardo envenenado tirititito nornorrí es tirititito nomas tirititito ah no bueno uf uf y recontra uf cállese cállese versallesco nos están robando nos están acuchillando implora a los dioses del estadio por qué por qué por cua wey con saludos al satélite morelos donde me entierro me quiero morir partido de toma y daca qué le pasó a hernández qué le pasó a la hernández la tenía era suya y la dejó ir como ella me dejó hagan las maletas porque nos vamos qué feo juegas y así te pagan serías jugador en saturno se arma el traca traca esto es una verdadera vergoña quiso hacerla de sexto año y la terminó de kindergarten acá el que parte el queso se mua déjenme ver va con topio aficionados que viven la intensidad del fútbol uva vergüenza una una vergüenza hasta a mí se me pararon los pelos me tienen hasta la modrish donde las arañas tejen su nido te amo oribe donde los topos tienen su guarida ya lo decía el guarrio este gol no huele no huele apesta a campeonato he vomitado bilis por ti tuya mía te la presto acaríciala bésala milagro se lanzó como tamalera que les traigan un brujo debuche nane y nenepil tantas veces te pedí una desgraciado la turca que la mía es árabe que no le vendan piñas le metió ahí donde las abejas hacen su colmena la danza del área cada uno agarre a su chambelán ah no mira que guapos salieron la pelota se acaricia como se acaricia a la novia que tu no tienes no te mueras nunca oribe una de las 10 faltas dentro del área de los 1650 el santo es mexicano y se llama Oribe a los de acá y de acuyá gracias por tus enseñanzas de que te vas a disfrazar fírmala 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 somos pobres y nos quitan el dinero vamos muchachos en donde lo perdimos en que viaje se nos cayó el avión encima del horizontal hablen zen pa-pe-pi-po-pu que nos entierren juntos oribe doy todo por ti me va a dar me va a dar zambombazo diagonal matona besa la pantalla doctor suya 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 porque or porque 45 minutos ahora de gorrita café jugo como jefe y bueno amigos esta es la colección completa de tapiolas ya he visto que hay más de martinoli que del perro bermudez parece que humex tiene su favorito pero vamos a ver abajo en los comentarios estoy escribiendo el team martinoli y team perro bermudez y ustedes solamente irán a darle like a ese comentario cuál es el team más apoyado en esta ocasión y bueno amigos ahora vamos a ver cuántas latobotellas son 20 minutos después son 35 latobotellas diferentes de esta colección y pues en cada latobotella dice lo mismo que en las tapiolas pero valdrá la pena verlas voy a abrirlas una por una y vamos a ver cómo son bueno en las latobotellas si está balanceado son 15 de martinoli y 15 del perro bermudez y 5 en donde ellos se enfrentan por ejemplo esta te amo oribe fírmala fírmala esta la de déjenme ver por el amor de deus ya lo decía el warrior se arma el traca traca versallesco nos están robando magnífico jugó como jefe como habrán notado tienen las mismas frases que tienen en las tapiolas así que no tiene mucha diferencia solamente el diseño pues vienen en cuerpo completo aquí vemos aquí vemos el estilo del dibujo que se nota de esta manera me tienen hasta la modrich la tenía era suya y la dejó ir que 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 te llamabas marta al rinconcito papá los diseños están muy bonitos me gustan es notable sobresaliente esta frase no viene en las tapiolas por ser una frase muy larga cuando dice he vomitado bilis por ti se me ha caído el pelo por ti tengo nervio por ti voy al psiquiatra por ti ah no wey que no le venden piñas la metió donde las abejas hacen su colmena esta es una verdadera vergoña donde me entierro me quiero morir tuya mía te la presto acaríciala bésala vamos muchachos y 5 estrellas uf uf y recontra uf aficionados que vive la intensidad del fútbol san bombazo este diseño me gustó mucho este gol no huele no huele apesta campeonato hasta a mi se me pararon los pelos por qué doctor por qué el buche nana y nenepil de qué te vas a disfrazar tantas veces te pedí una desgraciado qué le pasó a hernández el santo es mexicano y se llama oribe el gol lo practicamos todos que fueo juegas y así te pagan donde las arañas tejen su nido quiso hacerla del sexto año y terminó de kindergarten garsten tirititito con la pelotita ahí la danza del área cada uno agarre a su chambelán y la de no te mueras nunca oribe y ahí está amigos son todas las ratas botellas colección completa todas las tapiolas que me ha mandado pumex ha sido un gran detalle la verdad muchas gracias amigos y bueno ojalá hubiera sido lo mismo con los de avengers que solamente me dieron esta cajita de avengers la era de ultrón me hubiera gustado que fuera así como fue en esta ocasión que me dieron la colección completa espero que en un futuro que hagan una promoción de avengers infinity war pues me retocinen con otro video así de esta manera y bueno amigos que les pareció esta colección de humex cuantos completaron cuantas tapiolas han conseguido de las 80 tapiolas díganmelo aquí abajo en la caja de comentarios y bien muchas gracias por ver el video si les gusto denle like suscribanse al canal y activen la campanita si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones y nos vemos hasta la próxima chao y y y y ¡Suscríbete!